Tu heterocromía me mostró dos universos paralelos Que vestían en sintonía de los matices de tu pelo Tus ambigüedades me retaron ese duelo Donde si perdí allí mismo conseguía mi consuelo Buen y mala a la vez, seca y dulce a la vez Tu timidez y madurez pone mi mundo al revés Hoy te ofrezco mi vejez, un futuro lo eterno La primavera cálida que disipe tu invierno Prometo ser los trazos de grafito en el cuaderno Donde corazones con nuestros nombres alternos Yo tampoco me acostumbro, le temo a lo que le temes No sé qué me sucede, te veo en la red y los memes Cada fecha va acompañada de un DCM Y mis te quiero es para ti, se convierten en requemes Y por favor, ámame puro y sin caretas Quiero ver lo que tú eres, muéstrame tus dos facetas Esa parte quieta y esa pasión hecha torbellino Donde encuentro sentimientos extravagantes y genuinos Eres dos personas, en una esa es la verdad Uno le llama a no entender, otro bipolaridad La luz que emanas después de la oscuridad Se escribe satisfacción, se pronuncia necesidad La equidad es un término que no existe contigo Ya que soy tu abogado, psicólogo, hasta digo Que me hiciste acompañante, para testigo De tus gustos como hombre, novio, amigo Embobante danzarina de arpegios Que entre notas alborotas, un manojo de nervios En mi verbo predicado, sustantivo y adverbio La referencia exacta de una dama en proverbios Que procedió este parafraseo, hecho pa' ti Amar es una decisión y por ti me decidí Pienso que tus lienzos, blanco unado a labios carmesí Valen mil veces más que moldes, hechos por bisturí Tu sonrisa es la expresión más informal que me idiotiza Y ni hablar de tu mirada, que me da una paliza Tu caricias en mi rostro, mi alma revitaliza Ni mi cuerpo te agradece, siempre que mi piel eriza Si algún día me faltase, la clase que te nace De tu expresión ribombante, de léxico contigo Iría el fin del mundo, porque pase lo que pase Prometiste ser la inspiración para este dramaturgo Halo, momentos cálidos de desenfreno Calo, la oxitocina que segrego y dreno Regalo más amor, que la función del seno Siendo fiel a tu lado malo y a tu lado bueno Ajeno a mi voluntad, esta situación coincide A mi oración verás, de que esto se consolide Ya que nada ni nadie en el planeta me impide Que el dulce néctar de tus labios, mis papilas olviden Ni tus cinco dedos que hacen, la misma palmada Que apoyas en mi humanidad cuando por ti es abrazada Ni tus ojos diferentes, en la misma mirada Que me hacen darte todo, aunque no me ofrezcas nada Que me hacen darte todo, aunque no me ofrezcas nada Es indiago, rimas no comunes El amor, todo lo espera, todo lo soporta Eres mi heterocromía perfecta Rap sin groserías Que me hacen darte todo, aunque no me ofrezcas nada